Y por Dios. Bueno, ahora vamos a seguir viendo a la familia. Madre mía, a la familia si le pasan cosas. Podrían hacer una película con sus vidas. En serio, ¿eh? Bueno, yo es que todo lo que veo me lo imagino siempre en película. Como he hecho tanto cine... Bueno, fijaros si yo he hecho cine, que a mí Charles Chaplin me ofreció el protagonista, el papel protagonista de Luces de la Ciudad. A mí, ¿eh? ¿Esto es en serio? Yo os preguntaré, sí, esta chica, ¿qué le dijo a Charles Chaplin? Pues yo le dije, Chaplin, ¿es muda? Y me dice, sí. Digo, pues nada, no la quiero. No, en serio, no la quiero. Ya sé que te parece raro, pero no la voy a protagonizar, que estoy harta del cine mudo. Estaba ya cansada, de verdad, eso de no poder hablar ahí. Por Dios, si me iban a reventar las palabras en la boca, es que no podía más. A lo mejor estábamos ahí rodando y decía el director, ¡acción! Y empezábamos ahí. ¡Ay, qué calor hace aquí! Dice yo, ¡oy va! ¡Chst, corten! ¡Raquel, ¿qué has hablado? Digo yo, ¿hablar? No, que yo no he sido, te lo digo de verdad. Habrán sido los de atrás y les hacía, ¡chst, para disimular! Pero sí que había sido yo. Ponía cara así de que me chocaba. Y el director me creía, pero sí que era. Es que no podía más, chica, no podía estar sin hablar. Tenía unas ganas de que llegara al cine sonoro. Digo, por favor, así podré decir lo que a mí me dé la gana. Pero es que resulta que no. Que no puedes decir lo que te dé la gana. Que tienes que decir lo que pone en el libreto. Y aún encima aprendértelo de memoria. Digo, ¡Madre mía, pero si esto es peor! ¿Para eso que vuelva el cine mudo? No, 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 no. Pero nada, ya no volvió. Una vez que vino al cine sonoro, el cine mudo... ¡Miau! Nada, ya no lo has visto. Nada, nada, nada. Bueno, venga, vamos a ver a la familia que os lo voy a presentar con una secuencia de cine mudo. Voy a ver. ¿Os he contado alguna vez...? ¡Oye, va, que he hablado! Perdón. Se me escapa, ¿ves? Es que es lo que os digo. Venga, a la familia.